Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me marea, que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Atrévete como René, sabes que tienes el OK, ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura está pa' una escultura Si fuera fría, pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' que tú te conectes a mi red Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Y si tú quieres volver, mami, dime Y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby, por la condición Y yo te demuestro que vale Vente, dale, mami, vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Vente, dale, mami, vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que zumba Que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te desproba rumba Baby, si esa gana que tú tienes son curiosas Te la voy a quitar Dime si me quieres Si quieres, algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevida y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie puede ver Y que ya no sepan dónde estamos Ni en nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Y los dos sabemos que es lo que se siente Así, así, así Y en esa cama la lleva a dormir Ahí, ahí Aquí nadie está triste Y que se rompa el cura Se dice apretado Sabes que está dura Tú quieres duro Tú quieres tortura Vamos a ver si es verdad lo que se murmura Siempre mata cuando sale En la pista de baile Todo se vale Aquí todos somos iguales Te traje algo pa' que pierdas los modales Te traje algo pa' que pierdas los modales Te traje algo pa' que pierdas los modales Hoy ando en tus dedos como un perro en calor Haciendo mis tatuajes y mis dientes de cola La bajo en la fantigrasa del callejón ¿Cuál será el perro que se anote te goe? Chulé, mientras que me quita el lip gloss Por maniática me censura en el TikTok Todos mis parties son de guantes Todos mis parties son de cuero Maricones si las vienen chiquiteos Y molineos en el trago con los dedos Bellaqueo, fumeteo Este party es clandestino que nadie grabe video Por guasa, guasa te dejamos en la casa Mila, es que tú no lo pasas No no nananana Hay un vlog de roca contándolаз If I was a rich girl No, 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 no Say I'd have all the money in the world If I was a wealthy girl What kind of rich, dot a million rich Dem a kind of rich or will you make man switch What kind of rich, dot a million rich Dem a kind of rich or will you make man switch Tú viniste a la disco a soltarte Yo no estoy pa' Rosa regalarte Me gusta como la pista parte Esto es música que se escucha en todas partes Un millón quinientos solo en la muñeca Botellas de chips y se ponen culecas Siempre humedad, nunca seca Es tuya la discoteca Baby, yo no me conformo con mirarte Déjate llevar si me da con tocarte Aquí esto es puro, nadie va a enterarse Y esto no es para enamorarse, baby Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempo No está pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la secargo y bebemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer Y no podamos comer Papi, nos perdemos Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer Y no podamos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que no vaya mal Estoy a por azar Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Eh Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonríen las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega bombón Juega Juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me case Te envío la invitación Muchachos, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Pero ven acá muchachos, para que tú quieras tanta novia. Me la puede llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos tirando un selfie, say cheese, ay. Que sonríe en la calle le metí en un VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos tirando un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso. Suelta ese my baby que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchachos quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totisto inédito, eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No. No. Sorry, yo soy así. Yeah. No quiero ser así. No. 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 Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Puente en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro debajo de la falda En sacármelo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Votor nubio prefiere estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con lo que manda en la cartera De la hija putra fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse un caco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Hoy yo no llego a casa de mi ma Amor, no mento buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tacho un volví con una gota Y si esto fuera viña del mar ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la night in 40 y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switche No es que sea biche, le que prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la secar, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaetón ponemos Más de reggaetón ponemos Baby, ¿qué más? Baby, ¿qué más? Más de reggaetón ponemos 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 Estoy libre, yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre Eso es fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo a la noche larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo a la noche larga Dime si te prestas, dame una respuesta Fiera, yo no quería que te fueras No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie casando en el Ferra La discoteca ella siempre la sierra Chanel, la cartera, los tienen listas de espera Nada pasó si no se acuerda Él se durmió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse, anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico no romance Mami déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre Eso es fiera ya, deja la que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, deja la que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Fuego, Mike Towers, baby T-Y, yeah, D-Y Legend Daddy Play, ask him, hey, fuck You guys, baby, man down, shit Pero yo no quiero nada contigo Desde el centro y te recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Hey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él Eso no me cabe duda, con tu papel continúa De que no vienes hecho, perfecticita, perfecticita Tú vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que no vienes hecho, perfecticita, perfecticita Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andos Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos Te tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que no vienes hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que no vienes hecho Te felicito que vienes tú Hey, DJ, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste alguien auténtico Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Hey, DJ, let's go Hey, DJ, let's go Te felicito que vienes tú Hey, DJ, let's go Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, bebé, prende la vela Porque hoy no le bajamos Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el cacerío Me traje a ti ni vamos a dar un tremendo lío Deja que le suba el bajo Es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a lo mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de Paris Con un fro safari El bebé si contenta es cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip Todo el cuchiche Te tengo embobado como Lela Guayna, bichis Vestidito corto sin nada de bajo Eh, pa' esto es tu trabajo Tenemos el honey, expensive, caro Yo estoy con la mía y el de to' pa' el carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo ven, decido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Anitta, Anitta Beggy, 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 G Anitta, mano Tú sales con ella de la mano Y la veo tan nerviosa Tu mirada es muy curiosa Cuando estás sobre mí Hace mucho tiempo lo intentamos Y no se dio bien la cosa Pero novia no es esposa Porque esto es para ti Así, así Porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así Estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Hoy por ti, después por mí Vamos allá Estamos aquí Hoy por ti, después por mí Vamos allá Estamos aquí Maluma, baby Desde los tiempos decimos nao El panty pa'l lado Ya tomando dos coronas Bien arrebatado Muchos paparazzi pa' todos lados Recuerda todo el cochineo En el amborrentado Tranquila, ja Mira cómo es la vida Hoy me tienes escribiendo Porque estás perdida Y tranquila, ja Respira igual Si la que yo tenga Novia nueva Eso nada te quita Así, así Porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así Estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Hoy por ti, después por mí Vamos allá Estamos aquí Voy por ti, después por mí Vamos allá Estamos aquí Espera un poco, mamá Que yo te lo voy a hacer Que eres mamá Pero ya, ya, ya Sabemos todo lo que va a pasar Y no me armes, lío Que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras Sino cuando te digo Esperemos un año Tal vez dos o cuatro Pero por el momento Felices los cuatro No me armes, lío Que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras Sino cuando te digo Esperemos un año Tal vez dos o cuatro Pero en la que llega Así, así Porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así Estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Hoy por ti, después por mí Vamos allá Estamos aquí Voy por ti, después por mí Vamos allá Estamos aquí Yeah, yeah Anita Maluma Do Ongel y demonio Tú y yo Diabla, dime ¿Qué nos pasó? Antes solíamos estar chingando Siempre Hoy día Manteremos peleando Pero no hay nada más Y de puta Que el sexo es venganza Porque dime tú Vestir que en puñetas Se cansa Se escuchan tus gritos Por todas las casas Pelea y chingajera Tras amenazas Los vecinos Se preguntan ¿Qué es lo que pasa? Es que somos locos en casa Una vez Estaba tirado pa' atrás En el castillo Ya tú sabes En el maíz Fumando con el corillo Y la baby me mandó Un texto Diciéndome que ya Está cansada De todo esto Primero la marihuana Segundo solo pana Dame la mujer Guapo Haz lo que te da la gana A veces cuando me titula De ti en otro cuarto Pensando que no es capaz Te dame un tiro en el casco, bebé No sé más Pa' dónde está O te hace remano Es que me olvide de ti Cuando Cristina quema Pero tienes que entender Que esa es mi nena Opele pelo violeta Ella está buena más Óyeme más Escucha mi lema Yo si fue hoy El que voy a con fuego Se quemó El amor lo que tiene Le estoy yo grabando Pero está pensando Que tengo a otra mamá No, no, no No me digas Amor, Dios Tú y yo Di habla Dime Que lo pasó Antes solíamos Estar cingando Siempre Hoy día Me tenemos Peleando Pero no hay Nema Y de puta Que se De venganza Porque dime Tú De ti Que en puñetas Se cansa Se escuchan Tus gritos Por todas Las casas Peleas De chingaderas Tras amenazas Los vecinos Se preguntan ¿Qué es lo que pasa? Es que somos Locos en casa Otra vez Otro día Otra noche En Miami Más cara negra Ropa negra Gafanera Mami Y siempre anda Sin decirle nada A la doña Y ahora Maquinando en el carro De una moña Así es la vida Cuando me lo están fallando Y la veo Peleosa No me tiras Contigo Es muy curiosa Cuando estás sobre mí Hace mucho tiempo Lo intentamos Y no sé yo De la cosa Pero no Ya no es esposa Porque esto es para ti Así, así Porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así Estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti Después por mí Vamos allá Estamos aquí Voy por ti Después por mí Vamos allá Y amo aquí Maluma baby Desde los tiempos Desimunado El panty palao Ya tomando dos coronas Bien arrebatado Mucho paparazzi Por todos lados Recuerda todo el cochineo En el amborrentado Tranquila Mira cómo es la vida Mira cómo es la vida Mira cómo es la vida Me tienes escribiendo Porque tan perdida Y tranquila Respira Igual si la que yo tenga Novia nueva Novia nueva Eso nada te quita Así, así Porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así Estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti Después por mí Después por mí Vamos allá Estamos aquí Voy por ti Después por mí Vamos allá Estamos aquí Espera un poco mamá Que yo te lo voy a dar Que eres mamá Pero ya, ya, ya Sabemos todo lo que va a pasar Y no me armes lío Que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras Sino cuando te digo Esperemos un año Tal vez dos o cuatro Pero por el momento Felices los cuatro No me armes lío Que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras Sino cuando te digo Esperemos un año Tal vez dos o cuatro Pero en lo que llega Así, así Porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así Estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti Después por mí Vamos allá Estamos aquí Voy por ti Después por mí Vamos allá Estamos aquí Yeah, yeah Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella Cada rato Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro Sabes dónde pone su mano Yo toco y punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Conte al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la detiene Estoy a razón Por la que ya pierde la calma No se conforme Un entente no es suficiente Deja de pedir No, no, deja que yo me vaya Dice que conmigo Te sientes diferente Me daña la mente Que lo diga así La que no chiche Quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras Como NASA Chingando sin condones La plaza nunca fracasan Me lo mamá La mano y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto La mando pa' onda el novio Y le preguntan Que si chingo rico Y ese odio Un polvo no es un polvo Si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Pero es más sucio Tú eres santa bellaca Y entonces le digo Que es chocha con bicho Y bicho con nalga Y si eres chumba Pues mueve la pala El mío lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto Ay, tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema Ella cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que ya pierde la calma Y no se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a ser porque si me era en ti No te olvidaras de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son fuego y fe Por lo tuyo y mío es un desafío A veces me aguino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendío Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comío El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más queja rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decir Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar De lo tóxico que eres no te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Atabote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo paquita Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Ya te abaste el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Caralho de Y becky de Estu entes, baby Ouvir a negrón 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 Gracias.